Salón de baile El Patio, te o no eres de prioridad con la voz, yo le hago público lo que hago, lo que yo soy a mis amigos y a quien tengo aquí, al licenciado Sergio del Filo Vargas yo le hago público, yo he estado en sus oficinas durante muchos años y yo nunca le cobré al licenciado yo nunca le cobré al licenciado Sergio del Filo Vargas, toda mi vida yo hago algo por algo yo he estado en sus oficinas en la calle Galeana Sur, 386 A, donde estaba antes el hospital Hidalgo en Aguascalientes ahí están las oficinas del licenciado Sergio del Filo Vargas alguien que me conoce a mí, durante muchos años es el licenciado Sergio del Filo Vargas yo nunca le cobré, yo nunca tuve un problema, toda mi vida yo hago algo por algo y esperen Dios que ya me solucione el robo ¿Qué es lo que está pasando licenciado? Se lo digo a título personal ¿Qué es lo que está pasando con usted? ¿Por qué no me solucionó el robo? Usted es abogado, lo tengo como abogado conmigo el día de hoy ¿Qué es lo que está pasando licenciado? ¿Por qué no me solucionó el robo? Yo le firmé a usted en el mes de enero, no me solucionó el robo licenciado ¿Qué es lo que está pasando? A título personal se lo digo ya solucioname el robo licenciado, hágame el gran favor y acuérdense, hay personas de otros países, de otros estados que me han hablado a mí, me han dicho a mí que yo soy un santo y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mí que yo soy un santo, que parezco un santo y hay personas que me han pedido la bendición gracias a Dios le doy por la vida que tengo yo soy un santo, yo no tengo problema, nunca he cobrado nunca he tenido un problema, nunca he tenido un problema nunca he robado toda mi vida yo hago algo por ahora y yo espero en Dios que el licenciado Sergio Stefano Vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible en el mes de agosto si usted necesita su apoyo o su ayuda vaya con el fiscal de Aguascalientes y con Nora Robalcaba Nora Robalcaba me conoce en el aspecto político teo 9 de preco la voz en el salón de baile patio hoy sábado 10 de agosto del 2024 teo 9 de preco la voz